¡No, por favor, señor! ¡No dispare, por favor, señor! ¡No! No se asuste, señorita. Solo estoy pidiendo para mi entierro y para comprarme una bala. ¡Aquí había un hombre! Sí, Boberto. Entró un hombre y quiso abusar de mí, pero te oyó llegar y se fue corriendo. Debe estar escondido por ahí, en alguna parte. ¡Ay, ese lo voy a... ¡Ay, Boberto! ¡Ve y llama a la policía! ¡Ay, Boberto, qué haces ahí parado! ¡Ve y llama a la policía! ¡No! Yo mismo lo voy a buscar. ¡Y cuando lo encuentre! ¡Ay, ay, ay! ¡Y cuando lo encuentre! ¡Y esa... ¡Ay, Dios mío! ¡Esta... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? ¡Tú, Aristigueta! ¡Pero, chico, cómo me haces eso! ¡Me acaba de pegar tremendo susto, chico! ¡Mira! ¡Pero bueno, sal de ahí, chico, que tenemos que buscar un ladrón que anda escondido por alguna parte! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vente! ¡Vamos! 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 ¿Te ha pasado alguna vez, desde que nos casamos, que miras a un hombre y te dan ganas de ser soltero otra vez? ¡Sí! Todas las mañanas al despertar. Hace algunos años en Brasil, un rinoceronte ganó una elección política. Los electores votaron en masa por él. Bueno, nosotros no hemos llegado a tanto, pero hemos elegido algunos burros de vez en cuando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!